Diciembre 17 Formar a Cristo en nosotros Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros Gálatas 4, 19 Lectura adicional recomendada Colosenses 1, 9 al 20 Cuando Pablo habla de Cristo formándose en nosotros nos está advirtiendo de que no basta con tener un conocimiento superficial de nuestro Salvador Es preciso que tengamos una experiencia vital y real de él Necesitamos tener una visión de su poder y su gracia y que todos sus beneficios queden grabados en nuestros corazones hasta el punto de que su imagen no sea borrada jamás En un pasaje anterior de esta epístola Pablo afirma que Cuando quiera que el Evangelio se predica con verdadero poder tal como debiera hacerse Es como si Jesucristo fuera crucificado ante nosotros Gálatas 3, 1 No solo él se nos retrata vivamente sino que se nos presenta en la cruz con la sangre brotando de él ofreciendo el sacrificio definitivo a Dios el Padre para borrar todos nuestros pecados y transgresiones dado que Dios se ha mostrado tan misericordioso con nosotros De su reacción debiera ser tener siempre presente el mensaje a modo de respuesta A muchas personas parece como si les bastara oír tres palabras del Evangelio por así decirlo, para florecer Creen que eso es suficiente y sin embargo la realidad es que su comprensión en la escritura es muy somera No debería sorprendernos que cedan a la tentación por pequeña que ésta sea y que se pierdan para siempre Todo lo que pensaban que creían no les sirve de nada en tales circunstancias puesto que Dios las está castigando por su falta de compromiso genuino Ahora, pues, que Dios nos ha permitido misericordiosamente conocer a su Hijo cuando quiera que oigamos un sermón Debemos tener esa nítida imagen impresa en nuestros corazones Necesitamos refrescarnos la memoria y recordarnos esto a nosotros mismos para que el diablo que busca doblar nuestras mentes y vencer nuestra fe No obtenga la historia Los verdaderos creyentes tendrán una imagen tan clara de Cristo profundamente grabada en sus corazones que podrán decir sin temor a equivocarse que el Jesucristo está formado en ellos Meditación El logro de la redención de Jesús fue algo gráfico algo tangible y visible De igual manera, Cristo debería existir nítidamente dentro de nosotros No deberíamos darnos por satisfechos con ideas y conceptos morrosos Si lo por un hijo de Dios claramente, definido y conocido por experiencia ¿Tienes a Cristo formado en ti? Diciembre 17 Cada vez que deseas hacer y elegir hacer lo correcto con los ojos de Dios celebras la gracia que es tuya en Cristo Jesús Es difícil admitirlo, pero el hacer lo correcto no es natural para nosotros El pecado nos convierte a todos en autonombrados, soberanos de nuestros pequeños reinos personales El pecado nos hace egoístas El pecado nos hace pensar que somos justos El pecado nos seduce a creer que de alguna manera somos más listos que Dios El pecado nos hace que confiemos en nuestra propia sabiduría El pecado hace que queramos escribir nuestras propias reglas El pecado nos hace resistentes a las críticas y al cambio El pecado hace que nuestros ojos y corazones divaden El pecado hace que anhelemos más las cosas materiales que la provisión espiritual El pecado hace que apreciamos más el placer que el carácter En nuestra búsqueda por ser dioses, el pecado hace que nos olvidemos de Dios Nos reduce a todos a ladrones de gloria Tomando para nosotros mismos la gloria que le pertenece a Él Todo esto significa que el pecado causa que siempre pasemos una otra vez El pensamiento, deseos, palabras y hechos Los límites que Dios ha establecido Esto es natural para un pecador Así que cuando tienes un deseo de saber qué es lo correcto ante los ojos de Dios Cuando te importas su gloria Cuando te sometes voluntariamente a su voluntad Cuando dejas tu plan para seguir el suyo Cuando encuentras gozo al entregarte a su señorío Entonces sabes que te ha visitado la gracia redentora Mira como Pablo habla sobre nuestra sumisión a la voluntad del Padre Así es que, mis queridos hermanos Como han obedecido siempre No solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia Lleven a cabo su salvación con temor y temblor Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer Para que se cumpla su buena voluntad Filipenses 2, 12 a 13 Aquí encontramos un llamado a una vida llena de fe Submisión y obediencia Es un llamado a tomar en serio la vida que la gracia ha permitido que tenga El pasaje es un llamado a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo Pero posteriormente Pablo nos recuerda Que si sigues a Dios Si obedeces y si haces lo que es correcto ante los ojos de tu Salvador No puedes tomar crédito por ello Esto es porque tus buenos deseos y buenas acciones Existen solamente por tu presencia dentro de ti Y que siempre activa gracia Pablo está diciendo que hacemos lo correcto Debido a que la gracia se encuentra rescatándonos de nosotros mismos en ese momento La gracia está protegiéndonos de la auto-justicia y la auto-soberanía Que nos hacen independientes y rebeldes Cada momento de obediencia es una evidencia y una celebración De que la gracia no solamente perdona, también rescata Y no solo rescata, también transforma Vivimos en la presencia de Dios No en nuestras propias fuerzas Sino solo por gracia Para profundizar y ser alentado Romanos 6